Adelante, Mónica. Buenas tardes, vamos a inicio a la conferencia de prensa del Consejo de Ministros. Luego de esta sesión está presente la ministra Marilu Martens, también Carlos Bacenbrío, ministro del Interior y, por supuesto, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Escuchemos esta conferencia. El último Consejo de Ministros del primer año de gobierno. Y hemos visto dos temas principalmente. Uno, como establece la Constitución, es decir, el artículo 118, inciso 7 de nuestra Constitución, hoy en el Consejo de Ministros revisamos y aprobamos el mensaje a la Nación que será presentado por el señor presidente de la República ante el Congreso de la República este 28 de julio. En segundo término, el día de hoy hemos aprobado cinco proyectos de ley que serán parte del discurso del presidente de la República. Estas leyes están referidas a unos a temas de reactivación económica, otro de fortalecimiento de instituciones públicas y otro que tiene que ver con el sistema judicial. Entonces, son cinco proyectos en estos tres grandes temas que el presidente presentará el día de su discurso ante el Congreso. Entonces, nos centramos hoy día en el mensaje a la Nación y lo que es la aprobación de estas cinco leyes. Adicionalmente, quiero aprovechar este momento para felicitar al congresista Luis Galarreta por su elección como presidente del Congreso de la República para este segundo año. También felicitar a los congresistas Mantilla, Acuña y Mulder que han sido elegidos parte de esta nueva mesa directiva. Desde el Poder Ejecutivo reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos de una forma cordial para beneficio de todos los peruanos. También fue materia de discusión en el Consejo de Ministros la situación del sector de educación, específicamente de la huelga magisterial que tenemos en algunas regiones. Para eso le he pedido a la ministra Marilu Martens que nos dé unos comentarios sobre este tema y después también lo va a pedir al ministro Basombrío también comentarios sobre esta materia. Ministra. Muchas gracias, Premier. Bueno, también aprovechar la oportunidad de saludar a la nueva presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, a la señora Paloma Nocea, que sé que vamos a trabajar juntas el Congreso y el Ejecutivo articuladamente porque tenemos el mismo fin, una educación de calidad para todos nuestros estudiantes. Efectivamente, vivimos hoy día una huelga que nos preocupa mucho. Son 13 las regiones que están en huelga. Eso representa un 20% del magisterio que no está asistiendo a las aulas. Estamos trabajando, estamos trabajando sobre todo ahora con Cusco, que ya está en 42 días de huelga. Finalmente, la Dirección Regional de Educación de Cusco ha declarado ya que los profesores que no asistan a clases a partir del lunes pasado, el lunes 26, van a proceder con los descuentos. Esto ya se está viendo las acciones positivas. Ya hay profesores que están asistiendo a las aulas. Hay algunos profesores que están tratando de impedir, pero a pesar de eso ya se han iniciado en algunas escuelas del Cusco las clases para los estudiantes. Es importante que se sepa que todos nuestros docentes han nombrado y contratado a partir de este mes de agosto van a tener un incremento o un salario mínimo en la primera escala de 1.780 soles sobre la jornada de 30 horas y que en el marco del Acuerdo Nacional del día viernes de la semana pasada el Presidente de la República anunció el adelanto del incremento de 2018 a marzo y todos los docentes sobre la jornada de 30 horas van a ganar 2.000 soles. Además, también es importante que se sepa que todos los docentes nombrados y contratados van a tener beneficios como compensación por tiempo de servicios, subsidios por lutos y cepelios, igualitarios, también van a ser los pagos que se les hace por encargatura tanto a los directores y subdirectores que sean de la ley del profesorado como de la ley de la carrera pública magisterial. Nosotros nos hemos sentado con los docentes varias veces con los docentes de Cusco los pedidos han venido cambiando en una primera mesa los docentes pedían el adelanto de los 2.000 soles que se haga efectivo a partir de julio del 2017 Esto era inviable porque representaba para el presupuesto nacional la suma de 900 millones Ustedes saben que uno no cuenta de manera inmediata con ese presupuesto Después hubo una segunda petición y pidieron un incremento de 4.050 soles para el año 2021 y que el salario de entrada en el 2018 sea de 2.400 soles Este pedido no se puede comprometer porque nosotros no podemos comprometer presupuesto al futuro Ninguna entidad del Estado puede comprometer presupuesto de los próximos años Es importante que se sepa que la planilla de los docentes representa para el Ministerio de Educación 7.000 millones de soles Y si llegáramos a los 4.050 que piden hoy día los docentes La planilla del Ministerio de Educación para los docentes significaría 18.000 millones de soles El Ministerio de Educación desde el primer día ha actuado de manera transparente y responsable con lo que puede ofrecer Compartimos además nuestra preocupación con todos los padres de familia Hoy día el año escolar en Cusco está en riesgo Está en riesgo que nuestros estudiantes puedan perder el año Y sobre todo nuestros estudiantes de quinto de secundaria Quienes ya a partir del mes de octubre Empiezan las inscripciones para los institutos, las universidades, todas de educación superior Hemos sabido que ya cerca de 32 APAFAS han sacado hoy día un comunicado En el que tomarán medidas radicales contra los profesores que no acuden a clases Haciendo demandas contra estos profesores Pedimos velar por el servicio esencial, por el derecho de todos nuestros estudiantes Pedimos a todos los profesores regresar a las aulas El Ministerio de Educación sigue con la misma actitud de diálogo abierto Pero que esto no impida ese derecho fundamental de nuestros estudiantes de recibir el servicio educativo Yo les pido, trabajemos en forma paralela Pero no privemos a nuestros estudiantes de recibir una educación en sus instituciones educativas Muchas gracias Una cosa es el derecho a la huelga Y otra es el vandalismo O la violación de la ley Nosotros en el Ministerio del Interior Le hemos pedido al Ministerio de Economía Que tome las medidas correspondientes Para quienes están pagando a personas que no están laburando Eso es una violación flagrante de la ley Puesto que como todos ustedes y nosotros La gente cobra porque trabaja No cobra porque está tirando piedras en la calle Así que ayer he escuchado al Contralor General de la República En un programa de televisión señalando que ya han mandado equipos a Cusco, Puno y Arequipa Inicialmente esos tres lugares Para verificar si las autoridades regionales han hecho pagos que no corresponden a la ley Y de ser el caso Asuman sus responsabilidades administrativas y penales correspondientes El otro tema que está en discusión es el de algunos actos de vandalismo que están ocurriendo en el país Hoy en día un grupo de maestros Si los podríamos llamar de esa manera Por el acto que las acciones que hacen Han quemado llantas en el aeropuerto En las inmediaciones del aeropuerto Ayacucho Con el objetivo de impedir que lleguen los aviones Eso está penado por la ley Hoy en día en una marcha de maestros Al pasar por las instalaciones de Electro Perú Han arrojado piedras a los vidrios de esa institución De nuevo se trata de hechos absolutamente ilegales Sobre los cuales estamos tomando acción Nuestra Policía Nacional tiene las instrucciones De mantener el orden público Con la prudencia que los está caracterizado En estos días de huelga Pero a la vez de individualizar a los responsables de los actos Y hacer las denuncias penales Hemos hecho hasta la fecha Sin contar los hechos de hoy que van a ser denunciados Tres, siete denuncias penales La primera el 17 de julio y ampliada el 20 de julio En la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Huanchacusco Contra los que resulten responsables Pero ya individualmente contra Ernesto Mesa Tica Augusto Itmerramos, Ruth Baez Quispe y otros Los delitos contra los medios de transporte, comunicaciones Otros servicios públicos y contra la tranquilidad pública Delito contra la paz pública en la modalidad de disturbios, extorsión y ochos Los hechos se refieren al vandalismo realizado a las 14 horas del día 7 de julio A inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete Así como el vandalismo ocurrido a las 14 horas del día 14 de julio A inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Velasco Astete En realidad es la ampliación de la denuncia sobre lo mismo 19 de julio se ha abierto, se ha hecho una denuncia Ante la Fiscalía Mixta de Ananea en Puno Contra Roger, Maitán Díaz y otros Por los delitos de tranquilidad pública en la modalidad de disturbios Por los hechos de vandalismo ocurridos en la ciudad de Juliaca en esos días El 26 de julio, hoy día, todas estas denuncias En la Fiscalía Provincial Penal de Puno Contra los que resulten responsables Estamos en el proceso de individualización de todos los responsables de estos hechos Contra la seguridad pública, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos Por el hecho de que 700 profesores bloquearon la carretera Puno-Juliaca E incendio de Pastizales También en la Fiscalía Provincial Penal del Collado y Lave Para los que resulten responsables que están en el proceso de identificación Contra la seguridad pública, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos Los hechos, el 21 de julio, 500 profesores bloquearon vía y lave de desaguadero Con piedras y quemas de neumáticos El 26 de julio, la Fiscalía Provincial Penal de Juliaca Igual los que resulten responsables que están en el proceso de identificación Cuando aproximadamente 2.200 profesores del SUTEP Bloquearon la vía Juliaca, Caracoto Y se enfrentaron a la Policía Nacional del Perú También en la Fiscalía Provincial Penal de Yavir y Melgar Por los mismos delitos Y por los hechos vinculados a 50 profesores del SUTEP Conare, transbloquearon el kilómetro 1221 de la vía Cusco-Juliaca Por último, en la Fiscalía Provincial de Azángaro Por los mismos delitos Cuando piquetes de profesores del SUTEP Bloquearon la vía Puno, Madre de Dios Quiero decir que los procesos penales demoran Pero terminan Y eso termina con la detención de personas y su encarcelamiento Me parece una lástima Que la causa de los maestros Esté siendo desvirtuada Por dirigencias ultra radicales Como es el caso de SUTEP Conare En algunas regiones del país Los profesores de esas regiones Están perdiendo Y están siendo empujados Por dirigencias ultra radicales A hechos de violencia Que van a terminar en la prisión de personas Nada más lejano de la intención Del Ministerio del Interior De que profesores terminen en las cárceles Por estos hechos Pero a la vez tenemos la obligación Como representantes del Estado En el tema del orden público De hacer estas denuncias penales Yo invoco a los profesores reales A que son la gran mayoría Que no están en estas disputas políticas Con el SUTEP nacional Detrás de esta huelga de SUTEP Conare Hay un intento de grupos ultra radicales De legitimarse Para poder disputar posiciones de poder Con el SUTEP nacional Yo invito a los maestros A canalizar sus demandas Que el gobierno entiende Comprende, valora y apoya Y no dejarse manipular Por estas personas Porque las personas Que se dejen manipular Por ellos Pueden ser sujetos De las sanciones Que corresponden De acuerdo a ley No se puede Impedir el funcionamiento De los Tratar de impedir El funcionamiento De los aeropuertos No se puede No se puede destruir Línea férrea No se puede impedir El transporte de casajeros Y de carga Porque la ley Lo prohíbe Estamos haciendo Todos los esfuerzos Por desbloquear Las vías Permanentemente Pero Aquellos que violen La ley Con conocimiento De causa Y lo estamos diciendo Abiertamente Están siendo denunciados Penalmente Ojalá Que los profesores De la verdad Aquellos que aman Su profesión Se dediquen A negociar Con el gobierno En términos En el marco De la ley Los que no lo hagan Sufrirán Las consecuencias Penales Que la ley Nos ampara El vandalismo No es un derecho En el Perú La huelga Lo es Cuando está canalizada Dentro de un marco Legal correspondiente Estos Dirigentes Ultraradicales Que están Identificados Además Van A llevar A los profesores A situaciones Que nadie Desea Muchas gracias Empezamos El rol de preguntas Mónica Paredes De TV Perú Sí Buenas tardes Ministros Para La ministra Marilu Martes Ha estado señalando Que ya se están tomando Algunas acciones Para los profesores Que están En huelga Han señalado Que se les va a hacer También ese descuento Lo que ha dicho El Digamos El 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 Ministerio Regional Digamos Allá En la sede regional En Cusco ¿Qué pasa? Ministro Usted ha señalado Que está en riesgo Este año escolar De estos Chicos ¿Qué pasa Si los Profesores Continúan Con esta medida? No quieren parar La huelga ¿Se van a contratar Nuevos profesores Para que continúe Digamos Estudiando Estos hijos Que están en riesgo De perder Este año escolar? Y Otra consulta Para el Presidente Del Consejo De Ministros Si podríamos Conocer Algunos Detalles Más Sobre este Mensaje A la Nación O Pedro Este mensaje Al Congreso Que va a dar El presidente El 28 Habló usted De un proyecto De reactivación Económico ¿Qué puntos Se verían ahí? Bueno Efectivamente El Ministerio De Educación Está diseñando Servicios Educativos Alternos Que puedan Servir A los estudiantes Sobre todo A los estudiantes De Quinto Este lunes Empezamos A implementarlo De una manera Piloto En ciertas instituciones En el Cusco Además de eso Las direcciones Regionales O los gobiernos Regionales Tienen la obligación Por competencia De hacer los descuentos Es por eso Que nosotros Cursamos Un oficio A la Contraloría General De la República Para que Pudiera verificar Si estos Si estos gobiernos Regionales Estaban haciendo Los descuentos Si los profesores No estaban Asistiendo a las aulas El día de ayer El Contralor General de la República Anunció Que ahí había enviado Estos equipos técnicos Para poder verificar Si esto se estaba haciendo También la dirección Regional de Cusco Anunció Que ya los descuentos Se empezaban a hacer Si el profesor No asistía A las clases El año Escolar Se pierde Si han pasado Los 60 días De inasistencia De los chicos A las clases Nosotros tenemos Como Ministerio De Educación Estamos desarrollando Diferentes Formas Alternativas De que los chicos No paguen Las consecuencias De lo que Los profesores Han venido De la falta De respuesta De los profesores De compromiso A la educación De los estudiantes Y estamos viendo Como les digo Maneras alternas A través de nuestro portal Perú Educa De manera Virtual De enviar Profesores Y una vez Además Que a través De la Contraloría Se verifique Que los profesores No asisten Se hace el descuento Se hace el despido Y la contratación De nuevos profesores Mencionaste también Acá un tema Habíamos recibido En el Viceministerio De Gobernanza Se recibió También A representantes Del SUTEP De Cusco Y el mensaje Ha sido Igual al mensaje Que ha dado El Ministerio De Educación Durante las últimas Semanas Y es que Se podrán iniciar Espacios de diálogo Pero Siempre y cuando Los profesores Regresen A las aulas Si no hay Esa intención De conversar En un ambiente De paz No vamos a poder Continuar Con esos espacios De diálogo Que son tan Importantes Sobre la segunda Pregunta Hemos Revisado El El discurso La verdad Que no te puedo Dar más detalles Pero hemos hecho La revisión Ha sido un recuento Del año Y sobre todo Creo que el énfasis Está En Mirar con optimismo El futuro Y las medidas Que vamos A tomar En este segundo Año De gobierno Tanto en materia Económica Social Lucha contra la corrupción Creo que los ejes Ya los conocen ustedes Los hemos venido trabajando En los últimos 12 meses Continuarán Obviamente Con Mejoras En ciertos aspectos Que son necesarios Pero digamos La línea de trabajo Continúa El tema económico Por ejemplo Va a ser un tema Especial Que se va a tocar En el mensaje A la nación Y bueno Eso va a ser El 28 de la mañana Así que esperemos Va a ser Un discurso Interesante Helen Vances De Panamericana Buenas tardes Primer consultarle Sobre También Que se ha cumplido Hoy una semana Salida De Julia Príncipe Y también De las ahora Ex procuradoras No sé si ya tienen El nombre De las personas Que van a reemplazarlas Y también ¿Cuál es el perfil Que están buscando En esta oportunidad? Sí Primero Creo que La ministra De justicia Tomó una Una decisión Necesaria Justamente Para Seguir en esta lucha Contra la corrupción Y poder Implementar Un decreto Urgencia Que justamente Dio El poder ejecutivo Dos La ministra Ha traído Algunas propuestas Que estamos En proceso De evaluación Tres Creemos Que la procuraduría Tiene un rol Fundamental De lucha Contra la corrupción De coordinación De esa lucha Contra la corrupción Desde los diferentes Ministerios Y también Esa relación Estrecha Que tiene que haber Con la fiscalía No puede haber rivalidades Entre la fiscalía Procuraduría Tiene que haber Un trabajo Que va En la búsqueda De un mismo sentido Que es luchar Contra la corrupción Y defender Al Estado De diferentes situaciones Entonces esperamos En los próximos días Ya poder definir La nueva persona Que se encargará De esta procuraduría Tan importante Que es La procuraduría Anticorrupción Carlos Aguilar Del diario La República Buenas tardes Ministro Yo quería preguntarle Si en ese primer año Como a cargo De la presidencia Del consejo de ministros ¿Usted hace alguna Autocrítica O algún balance Pero su gestión Teniendo en cuenta Que cierto sector De la oposición Considera que usted Todavía no llega A ser un hombre De concertación O de diálogo Y también quería Preguntarle Sobre otra ¿Qué espera usted De esta gestión Del Congreso A cargo del señor Luis De la reta Quien digamos No ha sido Muy amable Con el ejecutivo ¿Cuál es La expectativa Que usted ¿Va a poder llegar A tener un consenso Con él Tiendo en cuenta Los insultos Que ha emitido Hacia el presidente Y hacia usted mismo? Bueno Creo que Hemos tenido Hace algunas semanas Una reunión importante Con la Libreza De Fuerte Popular A nivel del presidente De la república Creo que eso Abre un espacio Interesante De diálogo Y de buscar Lo mejor Por el Perú Así que el presidente Ha sido muy claro Yo también Esto para nosotros Es un voltear la página Es ver con optimismo Cómo podemos trabajar Con fuerza popular Y con el Congreso De una forma Más coordinada Seguiremos discutiendo Algunos temas Pero Más coordinada Y con los niveles De respeto Que nos merecemos Así sí creemos Que esta Nueva forma De trabajar Nos permitirá Avanzar más rápido En los temas Que queremos impulsar En este Segundo año Como ya lo ha dicho El nuevo presidente Del Congreso Él Tuvo un rol Como vocero Y ahora tiene Un nuevo rol Como presidente Del Congreso Y nosotros Siempre estamos Dispuestos A A coordinar A trabajar De la mejor forma Con el Congreso Así que creo que vamos A abrir una nueva etapa De trabajo Y estoy seguro Que va a ser Muy provechosa Raúl Gasulo De Andina Buenas tardes A la mesa Tenía dos consultas La primera Es una reflexión Si considera usted Que este es Un año Los primeros 12 meses Es un año En materia económica Perdido O un año salvado Mi pregunta va Porque Pese a que había Una fuerte desalentación También ha habido Importantes Cifras Como un crecimiento Anualizado De 3% A mayo Mayor Al nivel De Latinoamérica La construcción Y la recaudación Ha empezado a crecer Entonces digamos En base A esos Tanto positivo Como negativo ¿Cuál es su reflexión? Yo creo que es Un balance Importante Primero Estamos por debajo De lo que nosotros Hubiéramos querido Es decir Hemos tenido Dos impactos Que no estaban En nuestro control Uno primero Del caso De la bajato Que ha tenido Un impacto De más o menos .8 Del producto Bruto interno Y el otro Ha sido El fenómeno Del niño costero Que tuvo 1.2 Puntos porcentuales Entonces Estamos hablando Que crecimos Dos puntos Por debajo De lo que hubiéramos Podido crecer Por un lado Por otro Si comparamos Ese crecimiento Con otros países De Latinoamérica Como bien ha señalado Estamos por encima De otros países Sin embargo Nosotros si creemos Que necesitamos crecer más Nosotros si creemos Que tenemos que tener Crecimientos Por encima Del 4% Por eso Estamos Trabajando Para que este Segundo semestre Del año El crecimiento Se acelere Ya hemos anunciado Una serie de medidas Por ejemplo Para acelerar El gasto público Y también Vamos a tomar Algunas medidas Sectoriales Que impulsen Que impulsen El crecimiento Sectorial Y de confianza A los agentes Económicos También Estamos teniendo Algunos indicadores Importantes Por ejemplo Exportaciones Está creciendo A doble dígito Turismo Está creciendo Por encima Del 7% Y así vemos Algunos indicadores Que ya nos muestran Que vamos a tener Un segundo semestre Mejor que el primero Definitivamente Y lo que sí Vamos a tener Es un 2018 Bastante mejor Que el 2017 Por las medidas Que estamos Tomando También no esperamos Tener otro caso Lava Jato Otro caso Como el fenómeno Del niño Costero Y también El entorno Internacional Va a ser favorable Hacia el Perú Así que Si queremos Que el tema Económico Va a cambiar De forma importante Y quizás Recalcar Que ahí El principal Énfasis Es cómo generamos Mayor empleo Para todos los peruanos Última pregunta Damián Retamoso Del diario Correo Ministros Buenas tardes Tengo dos preguntas La primera Para el Ministro Zavala En su condición De Ministro de Economía Y la segunda Para el doctor Basombrío La primera Es la siguiente Existe la impresión De que el gobierno Se enfocó Quizás En exceso En los Cuatro proyectos Los grandes Cuatro grandes Proyectos de inversión Que son los Del gasoducto del sur El proyecto Chinchero Aeropuerto Jorge Chávez Y la línea Dos del metro Sin embargo Estos proyectos Aún parecen Que están Trabados Aunque tengo Entendido Que ya El línea Dos del metro Y Jorge Chávez Parece ya Los caminos Desbrosados Sin embargo Me gustaría saber En qué estado Se encuentran Estos Estos cuatro proyectos La siguiente Pregunta Los cuatro son GCP Chinchero ¿Qué más? Aeropuerto Jorge Chávez Línea Para el ministro Asombrío Esto nos gustaría Que nos amplíe Un poco Sobre Este plan Estratégico Del CONARE En su propósito Me parece Derribar A la dirigencia Del SUTE Y a la representación Que el SUTE Ha tenido Tradicionalmente De Magisterio Esto Me gustaría saber También Si existe Alguna relación Probada Entre CONARE MOBADEF Y Centero Luminoso Gracias Sobre el primer tema Gracias por la pregunta Esto me parece La oportunidad Para mostrar Algunas cifras Importantes Primero No es que el gobierno Se haya centrado En proyectos Como Chinchero O GSP La verdad que El gobierno Priorizó Primero Trece proyectos Después se incluyeron Cinco más Y estamos hablando De dieciocho proyectos Así que se trabajó En dieciocho proyectos Que más o menos Generaban inversiones En los próximos años De quince mil millones De dólares De esos dieciocho proyectos Doce Están viabilizados ¿Qué significa? Se encontraron Con algunas trabas Con algunos Algunas limitantes Para su desarrollo Y se han ido sacando Esas trabas Poco a poco Para que los proyectos Puedan continuar De una forma Deseable Que tengan impacto En la economía Entonces de los dieciocho Hay doce Que están viabilizados La prensa Los medios de comunicación Muchos congresistas Se focalizaron En el tema Chinchero Pero Chinchero Era uno De dieciocho Le hemos dedicado Es más A nivel del Ministerio De transporte De transporte De transporte De economía Más tiempo A los temas Por ejemplo De la línea 2 Por ejemplo Del aeropuerto Chávez Que a los casos De Chinchero O de GSP Entonces Hay doce proyectos Que ya están Viabilizados Línea 2 Ya se está Aumentando De forma importante La inversión Después de Más de una década Ya se firmó La adenda De Jorge Chávez Hoy por ejemplo También hemos tenido Una reunión Para acelerar Las inversiones En Majes Ciguas El puerto San Martín Ya está viabilizado La red Vial 4 Está avanzando La red Vial 6 Está avanzando Entonces hay una serie De proyectos Que están en marcha Sin embargo Muchas veces No han sido mencionados Doce De un total De dieciocho proyectos Por casi Diez mil millones De dólares Ya están Viabilizados Esos son los proyectos Que recibimos Se han viabilizado Y lo que esperamos Tener En los próximos meses Ya a nivel De lo que es Proinversión Es poder dar La buena pro A proyectos cercanos A inversiones cercanas A los cuatro mil millones De dólares Entonces También se ve En este segundo semestre Que los proyectos Van avanzando Por ejemplo Las discusiones De línea 2 Las discusiones Del mismo aeropuerto Han tomado meses Pero ya felizmente En las últimas semanas Hemos podido tomar Acuerdos importantes Y ya Se viabilizan Y con eso Viene una inversión Importante Haremos una excepción Y haremos dos preguntas Más Lourdes Paukar De Canel Ay perdón Mil disculpas Sí Antes de Responderle a su pregunta Quisiera Ratificar la convocatoria A la prensa Vamos a presentar En las 5 de la tarde El megaoperativo En el que ha sido Capturado El alcalde provincial De Tocache Por del delito De financiamiento Al terrorismo Y vamos a ver los detalles De esta operación Que ha incluido A 14 otras personas En la madrugada Del día de hoy Y A ver Cualquier persona Que conoce El mundo De la política Y el mundo Del sindicalismo Sabe perfectamente Que Sute Conare Es una Una versión Digamos Es un Un ala O una Esición Llamémoslo así De El tradicional Sindicato Magisterial Y que Sus dirigentes Están Varios de sus dirigentes Están Vinculados Al MOAEF Eso es Digamos Esto se hace hace muchos años No estamos hablando De hechos que han empezado A ocurrir hace un mes O dos meses Sino cosas que ocurren Desde hace 10 12 14 años En el caso Del activismo De ese grupo Ultraradical Que busca Que le dispute Liderazgo Al sindicato Nacional A aquellos Que hoy día Controlan Ese sindicato Eso que es Totalmente Digamos Legítimo En términos De una disputa En un sindicato Para ver quién lo controla Se lleva A las calles Digamos Y se utiliza A los maestros Que no tienen nada Que ver Ni con Conare Ni con Ningún grupo Ultraizquierdista Ni nada Por el estilo Se utiliza Sus demandas Y se exacerba Ofertas De lo que pueden conseguir Para ganar espacio Al otro Al otro grupo Y si Hay dirigentes Del Conare En varias regiones Que firmaron Para la inscripción Que tengo las fichas Donde ellos Piden la inscripción De Modaef Como partido político En el jurado nacional De elecciones Yo lo puedo documentar Más detalladamente Después En opinión De la DIRCOTE Que yo suscribo Modaef Es una creación De sendero luminoso Específicamente A Ima de Guzmán Yo suscribo Esa posición Y Eso está en juicio Desde hace Tres años Y serán los jueces Los que determinan Si Modaef Es parte De sendero luminoso O no es parte De sendero luminoso Como hemos planteado El Estado Peruano Ha planteado El gobierno Peruano anterior Ha planteado Un juicio Que ya tiene Tres años Si es así O no es así Lo decían los jueces Pero nosotros Lo que le pedimos Es celeridad Tenemos problemas Muy delicados Con este grupo Y No se puede Tener juicios Que duren tantos años Cuando se trata De organizaciones Que hacen O potencialmente Pueden hacer Muchos daños A nuestro país Sobre todo Después de lo que vivimos En los años 80 En este país 89 Buenas tardes Ministros ¿Qué tal? Lourdes Pauca De Canal N Tenía varias preguntas Número uno Ayer Ya vimos que se reunieron Con las bancadas De Alianza para el Progreso Y de la APRA Quería saber Para cuándo están programadas Otras reuniones Con otras bancadas Cuáles van a ser Las siguientes También quería preguntar Si habrá cambios En el gabinete Ya se han puesto Sus cargos A disposición Ahora Porque se acostumbra Que en 28 de julio Haya anuncios En ese sentido Y finalmente Una pregunta Más que todo Antegótica Ya la ministra De justicia Ha señalado Que se van a usar Las oficinas De Alejandro Toledo Para el Estado Quería saber Si es que la PCM O algún otro ministerio Se va a mudar por allá Sobre El primer tema Tuvimos ayer Reuniones muy productivas Con el APRA Y con APP Vinieron todos los congresistas El presidente Hice un recuento De lo que ha sido el año Y les pidió opiniones Y sobre todo Sugerencias Para este segundo año Resaltar En el caso de APP Por ejemplo Hablamos mucho Del tema De la agricultura Hablamos también Cómo Podemos Funcionar mejor En el proceso De regionalización En el caso Del APRA Vimos temas De lucha Contra la corrupción Y también temas De reactivación económica Hoy día Seguimos Estas reuniones Tenemos una reunión Hoy con Acción Popular Vienen a las 5 de la tarde Me parece Aunque las reuniones Con la bancada De peruanos Por el cambio Son regulares También vienen El día de hoy Más tarde También ha pedido Reunión El Frente Amplio Le estamos programando A la brevedad Que podamos tener La reunión La vamos a tener Y esas son Perdón Con Fuerza Popular Ya tuvimos la reunión A nivel de Keiko Sí Yo creo que esa fue Una reunión Muy productiva Donde además Ya se estableció Un Tema de trabajo Entonces Creo que era suficiente Lo importante ahora Es hacer seguimiento A los temas Que se han acordado Parte de los proyectos De ley Que vamos a presentar El día de mañana Son parte de esa agenda Que se trabajó En esa reunión Pero Pablo Kuchinji Con Keiko Fujimori Sobre el tema De los cambios De gabinete Como siempre lo hemos dicho Lo menciona el presidente Todos estamos En permanente evaluación Nuestros Nuestros cargos Siempre están A disposición Como ha dicho El presidente Si él Considera hacer Algunos cambios Que se anunciarán En los próximos días Y la tercera pregunta Era Sí La ministra Nos informó Eso Como es natural Tiene varias solicitudes De varias instituciones Del estado La PCM Va a seguir Aquí Hay una solicitud De la Asamblea Nacional De rectores Perdón De gobernadores Para Nuevas oficinas Quizás Esa sea la solicitud Pero eso depende De una comisión Del Ministerio de Justicia Muy bien Señores Previstas La conferencia de prensa Ha concluido Agradecemos a todos Solo para terminar Estamos acá Con unos Pines muy bonitos Es Yo soy Perú Limpio Es una campaña Que Ha lanzado La ministra Del ambiente El día de hoy Queremos que estas Fiestas patrias Sean unas Fiestas patrias Limpias También en términos De residuos sólidos Así que les pedimos A todos La ciudadanía Periodistas Medio de comunicación Que nos ayuden A promover La importancia De tener Fiestas patrias Pero Recogiendo la basura Y bueno Aprovecho Para desearles Felices fiestas A ustedes Que los veo aquí De forma permanente Los miércoles Y Espero seguir viéndolas En términos de la conferencia De prensa Del consejo De ministros Aquí se ha hablado Que ya se aprobó El mensaje Al congreso Que dará el presidente Pero Pablo Kuczynski Este 28 Esa es la información Adelante estudios Continuamos ampliando Las noticias A través de 7.3 Continúe con nuestra Programación habitual A través de TV Perú Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina